Muy buenas a todos, yokuzas, y sed bienvenidos, aunque no lo parezca, y aunque mi voz esté algo fastidiada, a este vídeo comentario sobre Seikaisurukado, que como ha sido un anime que ha sido bastante puntero, bastante especial, tenía un toque bastante místico, ¿no?, de ciencia ficción. He dicho, vamos a hacerle un review, que no es un review, ya sabéis, es un pensamiento que me sale a mí después de ver la serie. Y como me encuentro en una situación algo especial, en esta especie de piscina de azotea, se me ocurrió grabar Seikaisurukado desde aquí. Bueno, perdonad, primero voy a poner la música. Bueno, ahora sí que sí, espero que el audio se pille bien, si se pilla mal va a ser una putada. Va a ser un poco complicado porque nunca había hecho una review en estas circunstancias como los seguidores de mi canal, ya sabréis. Bueno, vamos a empezar por el principio. Seikaisurukado se nos presenta como un anime de ciencia ficción, pero como de ciencia ficción, como no se había visto desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Ni ha tirado por los mechas, ni ha tirado por los monstruos, ni ha tirado por la guerra, ni siquiera ha tirado por ningún tipo de violencia. Seikaisurukado me ha recordado un montón a... ¿cómo se llama? Es una película de alienígenas que salió hace cosas de dos años, ¿vale? Que no se centraba en la invasión alienígena, sino en la comunicación con esos alienígenas, en cómo elegir el estilo de... en cómo poder comunicarnos el uno con el otro. Se centra en un punto que otros tipos de ciencia ficción no tocan, ¿vale? El caso es que me ha gustado mucho, pero he notado algo todo el rato. Algo todo el rato me chocaba. Primero, empezamos por el primer capítulo. Gracias a Dios empezaron, cambiaron el orden de los capítulos, ¿vale? Porque el primer capítulo de Seikaisuru, Kado, la respuesta correcta, el primer capítulo era sensacional. Montaba... Dejen de pegar tiros por ahí al fondo, tíos. Montaba un montón de planteamientos, ¿no? Habría un montón de tramas. Pero el capítulo cero, que menos mal que lo emitieron el segundo, es uno de los capítulos más aburridamente aburridos que he encontrado en mi vida, ¿vale? Porque es un capítulo que trata sobre la metalurgia, sobre... O sea, si llegan a empezar Kado con ese primer capítulo, el de la metalurgia, el 80% de la gente habría abandonado la serie. Por lo tanto, comprendo ese cambio que han hecho, ¿vale? Tid el 1, el 2, el 3, el cual me empezó a encantar la serie, pero había algo. Algo todo el rato detrás de la oreja molestando, ¿vale? Creo que la he visto desde un punto de vista muy crítico. Y yo no suelo hacer... No sé por qué me ha pasado con este anime, porque como sabéis, yo no suelo ser la persona más crítica del mundo con el anime. Pero estaba todo el rato como esperando que cometiera un error, ¿vale? Y no he sacado el porqué, la serie me la ha hecho varias veces. Hay algunos capítulos que parece que se están yendo al relleno, ¿no? Que parece que se van de la historia, en plan, esto no pinta nada, pero luego lo arregla. Así que como que me callaba la boca. Después de analizar mucho qué es el mayor problema que yo he encontrado en Sekai Sudukado, los personajes. Los personajes de esta serie, ninguno. Al menos a mí, ninguno te llama la atención para nada. Valga la redundancia, porque es una serie que intenta tener personajes realistas, ¿vale? Pero ninguno acaba llamando la atención. Tiene cojones la cosa, porque la más cliché de todas, ¿no? La doctora, es justamente la que más mola. Es la que más me ha gustado de toda la serie, y era la más cliché. Pero el Shindo, el protagonista, no acabó cayéndome bien. La chica de Shindo, la otra, la negociadora, tampoco. Hanamori, el que está todo el rato, el que es el amigo tonto de la serie, ni siquiera hace gracia. Por lo tanto, creo que fueron los personajes de la serie. No acabó de gustarme ninguno, y eso fue un gran problema. Porque el argumento me encantaba. Bueno, Sazuhina me encantó, ¿vale? Sazuhina me gustó un montón. De Sazuhina hablaremos más adelante. Lo bueno de Sekai Surukado es que trata un montón de temas diferentes mientras se engloba en su propia ciencia ficción, ¿vale? El capítulo en el que me enamoré de Sekai Surukado fue el capítulo 3. Fue ese sentimiento que tiene en pocas series, algo estilo Death Note, ¿vale? Algo estilo los primeros capítulos de Sankyo no Terror. Es como que cogen una historia que puede ocurrir, algo realista, y realmente lo hacen súper épico. Como las primeras bombas de Sankyo no Terror. Los primeros enfrentamientos de toda la saga de Kira contra L, ¿vale? Parece un ser que no es un alienígena, es un ser de otra dimensión que no ha venido a destruirnos, no ha venido a hacer nada malo. Realmente ha traído tecnología al planeta Tierra, ha traído un avance tecnológico increíble para toda la raza humana. Y la serie lo que hace es centrarse en los problemas que eso causa a la humanidad, ¿vale? Que aparezca un ser de otra dimensión que trae una fuente de energía infinita. No te muestra una guerra contra ese ser, sino que te muestra los problemas internos que hay en la humanidad por gestionar esa energía infinita, ¿vale? Después lo resuelve muy bien, porque la serie empieza a tirar hacia Japón contra el mundo, ¿vale? Japón es la que tiene al ser asintrópico, tiene a Kado y al ser asintrópico. Igualmente, el resto del país, por supuesto, Estados Unidos y toda la ONU, le pide que envíe todo lo que el ser asintrópico les dé para compartirlo con el mundo. Para que la ONU y Estados Unidos decidan. Y ahí entonces la serie, yo estaba empezando a asustarme, digo, la serie va a tirar con Japón contra el resto del mundo. Y no, ¡bum! La serie me volvió a tapar la puta boca. Lo resuelven muy bien. Creo que fue en el capítulo 4 cuando dicen, vale, ¿cómo superamos esta crisis? Somos Japón, somos pacifistas, queremos ser amigos de todo el grupo, pero no queremos que nos... Y lo que hacen es mostrar la manera de crear esa fuente de energía, callando la boca a todos. Me encantó, eso fue un puntazo, ¿vale? El siguiente tema, que trata la ciencia ficción de Kado, es curioso porque va con las redes sociales. Intenta mostrarte el descontrol que tienen actualmente los gobiernos en la Tierra, porque no pueden controlar la información, la gran cantidad de información que los humanos generan. Por eso empiezan a darle más protagonismo al periodista y a las cámaras, ¿vale? Por eso el segundo, Samsa se llamaba el segundo artilugio, funciona en las redes sociales, es la función de las redes sociales y está hecho para eso. Después empezamos en el último, en el que más miedo me daba, empiezan a mostrar el cambio hacia humano de Sazuhina. Sazuhina, al final no sé cómo lo voy a decir. El caso es que empiezan a mostrar cómo él va siendo cada vez más humano. A mí eso me asustó. Yo tenía mi esperanza. La de Sazuhina es un ser de otra dimensión. Lo último que me hace era alguien, sí, ya no apiadarse, pero sí humanizarse. O sea, era el que menos me esperaba que se humanizara. Pero esto lo voy a rectificar más tarde porque sí que dan datos en un futuro en el cual te muestran que sí que Sazuhina podía ser humanizado, ¿vale? ¿Ves? Esos son los puntos que te digo. La serie como que me empezaba a molestar en plan, no, no hagas esto. Como cuando se van al festival de verano japonés, ¿vale? Y se ponen las máscaras y los kimonos. Dije, esto que es un capítulo de relleno, pero no, no, no. Porque parecía que iban a tropezarse con Sazuhina cazando pescados en la feria japonesa, pero luego lo arreglan. Pero vamos a los puntos que más me han gustado de toda la serie. Alerta de spoiler, lo siento, eh. Para este vídeo ibas a verla, ¿vale? Lo mejor de toda la serie. Esto es una cosa que me sorprendió increíblemente porque no lo había visto en ningún anime. Todo el mundo que ha visto muchos animes sabe cómo trata más o menos Japón a Estados Unidos en sus animes realistas, ¿no? Que Estados Unidos siempre es el país egoísta, ¿no? El bullying del planeta es el que siempre acapara todo, es el que en las tramas políticas siempre hace algo mal y el pobre japonés es el que intenta arreglarlo, ¿no? Pero han hecho algo que jamás había visto. Literalmente, los que han creado Kado en el capítulo 3. Y me acuerdo muy bien, al menos yo lo comprendí así. No sé si toda la gente lo habrá comprendido así. Kado es el primer anime que veo que dice a la cara directamente que Japón es increíblemente mejor como personas que el resto del mundo. Lo dijo así y yo me quedé en plan, no me puedo creer lo que ha dicho. Cuando le preguntan a Sazuhina por qué ha elegido Japón, ¿vale? Él dice que es una manera muy... que no puede explicarlo bien porque no hay palabras en nuestro idioma para definirlo bien. Dice que la palabra que se acerca en un 51% es kokoro. Lo ha elegido por los corazones. Y luego explica la metáfora del pan, ¿vale? Lo ha elegido porque es el país que mejor puede compartir el pan. O sea, literalmente hay lo que Sazuhina, lo que el creador de la serie nos estaba diciendo, lo que el guionista nos estaba diciendo, es que ese alienígena analizó a todo el planeta y vio que el país donde más le beneficiaba aterrizar y mostrarse era Japón. O sea, eso me encantó. Era un japonés diciendo al resto del mundo que moralmente son mejores. Y no me quejo de eso, ¿eh? ¿Vale? Posiblemente sea real. Imaginaos que Kado hubiera aterrizado en Estados Unidos. A lo mejor hubieran montado una guerra. Imaginaos que Kado hubiera aterrizado en España. Pues a lo mejor les habían, yo qué sé, puesto un traje de flamenco y les hubieran hecho bailar. Imagínate que Kado hubiera aterrizado en cualquier otro país. Pues a lo mejor los capullos hubieran intentado atracarles. En plan, tú dame todos tus pesos. O algo así, ¿sabes? Coge y dice que ha aterrizado en Japón porque es el país en el que mejor kokoros hay. Donde los seres humanos son mejores de corazón. Y me pareció increíble porque ningún anime lo había dicho tan claro. Quitando tu punto de vista, mi punto de vista, que los japoneses sean así o no todos sean así, o sea verdad o no sea verdad, literalmente Japón es muy buen país para aterrizar, ¿vale? O si eres un ser de otra dimensión y vienes a entablar una conversación. Ya sabéis, estos vídeos están sin guión y encima estoy en una piscina, en una azotea. Así que no me exijáis mucho, ¿vale? Otro punto. La evangelización de Sasu Hina, ¿no? A Sasu Hina le han hecho un Naruto, por así decirlo. ¿Sabéis que Naruto vence a casi todos sus enemigos? ¿Cómo? Haciendo que vean que su camino del ninja es el correcto y ¡ah! Vale, Naruto, seré tu amigo a partir de ahora. Pues a Sasu Hina le pasó algo parecido. Empezó a humanizarse. Yo estaba enfadado conmigo mismo pensando cómo un ser de otra dimensión que tiene una comprensión tan increíble de todas las dimensiones que existen, de las treinta y tantas dimensiones que existen, se va a poder humanizar así, ¿vale? Pero cuando te has visto toda la serie lo comprendes. Cuando te muestran cómo se creó todo el universo, ¿no? Sasu Hina, los seres asintrópicos, crearon este universo y muchos otros universos. ¿Por qué? Los seres asintrópicos, su única función, no, su único placer es la información. Al conocer todo su universo jamás podían recibir nueva información. Entonces lo que hicieron fue crear semillas. Y en cada semilla, un universo. Para que esos universos, en alguno de ellos, creando miles y millones de universos, se creara una singularidad. Yo tiendo a entender que esa singularidad que ellos estaban buscando, como bien dicen, es la humanidad. O sea, esa singularidad que ellos estaban buscando era la vida. Y al generarse la vida, tuvieran una fuente de información, no infinita al principio, pero sí exponencialmente en crecimiento, ¿vale? Empezó como muy poco, pero la vida fue creciendo, 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 hasta poblar todo el planeta. Y entonces se crearon las almas de los seres humanos, cuya fuente de información era increíble, porque cada ser humano tiene una historia detrás, tiene una vida detrás que poder contar. Y esa es la información que tanto ansiaban los seres asintrópicos. Zazuhina, como se demuestra en esos tres segundos en los que hablan los seres asintrópicos, mientras todo se crea, se ve, padece de impaciencia, ¿no? Se le ve que es el más impaciente, es el que primero se lanza, es el que quiere descubrir toda esa información, quiere engullirla cuanto antes. Es más, es egoísta, porque después coge esa información y no quiere que perezca. Sabe que los humanos en un mundo de materia como este acabarían pereciendo, tanto por sí mismo como por el fin del universo como por cualquier otra cosa. Entonces lo que quiere hacer, su plan es coger a los seres humanos y llevarlos al mundo asintrópico. Esa gula que tiene por la información es lo que hace que él se impregne muchísimo más de toda la humanidad. Entonces ahí empecé a comprender. Quizás Zazuhina sí que podía, sí que podía ser humanizado. Sus ansias de información eran tantas que no, que no le importa mezclarse, o sea, frotarse con el resto de humanos. Le encanta. Por eso desarrolla esa dependencia hacia Sindho. Básicamente porque fue el primer humano que conoció, fue el primer humano en el que tuvo contacto con su alma. Solo que él no lo sabía hasta el capítulo 7 u 8 más o menos. ¿Sabéis ese capítulo en el que sin querer cree que lo mata pero no le importa porque crea un clon? Ahí es cuando él se da cuenta de que crear los clones de los humanos no funciona porque le falta esa parte, le falta su alma. Lo que está creando son clones que tiene toda la información pasada, pero ese clon no va a generar información futura. Sasu Hinaik da un cambio increíble. En un capítulo y medio pasa de una persona, aunque sea impaciente, sabe sus planes, sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Cuando Sindho desaparece de su lado se empieza a impacientar, lo empieza a echar de menos. Literalmente le dice a la cara que lo ha extrañado un montón y se rodea de... de... ¿Cómo se dice? De... De clones de Sindho que no sirven para nada porque no pueden generar esa información que él desea, ¿vale? Por todos esos puntos es por lo que puedo defender y ya no me pienso quejar porque Sasu Hina se haya humanizado. O sea, pienso que está muy bien hecho que se humanizara. Otro punto que me ha encantado es la sorpresa final, ¿vale? La sorpresa final de esta serie tiene algo bueno y algo malo. ¿Qué es lo bueno? Que realmente es una sorpresa. No te lo esperas para nada. Yo cuando lo vi dije, coño, no pensé que fueran a tirar por aquí. O sea, que eso está muy bien hecho porque te sorprende y no era para nada lo que esperabas. Podías esperar que ganaran los malos, que ganaran los buenos, que consiguieran su objetivo o no, pero lo que hacen es girarlo todo. girarlo todo y salirse por una tangente totalmente nueva, ¿vale? Pero por otro lado tiene un error que al menos en los libros que yo he leído sobre argumentos, sobre guiones, dicen que no hay que cometer y es realmente algo que no hay que hacer. Es que la persona, que el hecho que soluciona todo tu argumento, toda tu historia, salga de la manga, ¿vale? Vosotros sabéis que yo me he quejado de un montón de series súper buenas porque a lo mejor al malo final lo mata alguien que en plan, toma, flechazo, Gilgamesh. ¿Qué cojones, tío? Pasa algo así porque aparece un personaje que jamás había visto, que jamás tenías idea de que existía y ella. Ese personaje en sí arregla toda la situación. Eso es un punto negativo porque es como ¿y el resto de personajes qué han hecho? El caso es que está enfrentado con la sorpresa porque realmente no es un personaje 100% sacado de la manga, ¿vale? No es alguien que no exista, no es alguien que no encaje, encaja bastante bien, solo que jamás habías pensado que lo podían solucionar así. Y además, esta parte es muy interesante, ¿vale? Seguirme en el razonamiento, ¿vale? Porque esta parte va a ser complicada, ¿vale? Y como un personaje tan inteligente como Zashuhina que controla las treinta y tantas dimensiones que para él los humanos son seres planos totalmente. ¿Cómo coño ha podido caer en un engaño tan estúpido, ¿no? Porque él lo sabe todo. Literal, no lo sabe todo, ¿no? Él es bastante inteligente, ¿sabes? Tiene más procesos que un humano normal. Conoce las treinta y tantas dimensiones, ¿vale? ¿Cómo consiguen engañarle con algo tan sencillo como es para él la dimensión del tiempo? Para él la dimensión del tiempo no es más que una dimensión más. De las 37 que conoce, él controla el tiempo a placer. ¿Cómo pueden engañarle manipulando el tiempo? Entonces ahí empecé a enfadarme también. Dije, hostia, esto no tiene sentido. Zashuhina no debería haber caído en esta gilipollez. Pero, una vez más, me puse a pensar y a razonarlo, ¿vale? Para él el tiempo es una más. Es como el tiempo, es como una de las otras 37. No le da más importancia que las demás. Y ahí es cuando él fracasa. Porque los seres humanos sí que dan un montón de importancia al tiempo. Porque ellos son efímeros, no como Zashuhina. Entonces ahí es donde yo hago el razonamiento. Ahí está el gran engaño. Para Zashuhina el tiempo no es más que una dimensión más. Una de las treinta y tantas. Para los humanos efímeros el tiempo es la más importante. Entonces pudieron hacer ese plan. Engañarle utilizando el tiempo. Mientras que para él era una dimensión más. Jamás pensó que pudieran engañarle así. Que pudieran derrotarle por ese camino. Llegando al final de este vídeo, que se está alargando un montón, vamos a responder la respuesta, ¿no? Toda la serie de Kado de Rhinx Aswer gira en torno a una respuesta. La respuesta que estaba buscando Zashuhina al venir aquí a conocer a la humanidad. ¿Cuál era la respuesta que él buscaba, vale? Yo creo que la respuesta y la respuesta no la dicen en ningún momento, ¿vale? La respuesta es esta. Y suena muy cursi, ¿vale? Suena muy cursi pero la respuesta es el alma de los humanos. Es su corazón. El único objetivo de Zashuhina siempre fue tener una fuente de información inacabable, infinita, ¿vale? Conocer todo el mundo no asintrópico pero también descubrió que no puede forzarlo. O sea, cuando él la coge la quiere poseer. No quiere que desaparezca. Coge una joya hace lo posible para que la joya no desaparezca. Quiere meterla en una caja de cristal donde viva toda la vida aunque las joyas se destrocen en el proceso, ¿vale? Y es lo que él quiere hacer. Coge a la humanidad primero les abre la ventana con el guam después les abre los ojos con el samsa y después les da manos con el último con el que modificas las leyes del universo, ¿vale? Pero se da de bruces cuando intenta llevarla al asintrópico porque ve que va a perder todo en el proceso. Pero ¿por qué pierde todo? Porque da igual que los humanos se le mueran si puede crear un montón de clones pero es ahí cuando se da cuenta. La respuesta correcta es ¿Cuál es esa fuente infinita de información? Es el alma humana. Es lo único que no puede pasar a la fuerza del mundo normal al mundo asintrópico. Puede que no sea una respuesta correcta pero es que la respuesta correcta no te la llegan a aclarar en ningún momento. Así que yo me quedo. Por muy cursi que suene porque estas historias de ciencia ficción estilo interstellar, ¿vale? Cuando le metes ese toco cursi hay gente que se enfada como por ejemplo es el poder del amor lo que nos unió a lo largo del universo. Ya, pero si te pones a analizarlo de verdad quizás sí que tenía razón. Quizás el amor sí que es contabilizable. Quizás ese sentimiento sí que es realmente una unión. Por lo tanto ese alma ese alma que se genera en toda vida ese alma que se genera en todos los seres humanos quizás es esa información que Zazuhina buscaba. Y ahora sí, para terminar os lo prometo con otro gran problema con otra de esas tantas quejas que yo suelo hacer. La gente que ve mis vídeos es en plan ¡Ey Kala! ¿Por qué te quejas tanto? Por ejemplo de los niveles de poder. Así que vamos a analizar por qué la hija de Shindo pudo derrotar a un ser como Zazuhina. Literalmente lo más sencillo sería pensar bueno, porque es la fusión de un humano y un ser asintrópico y eso es como cuando se reproducen los Saiyans y los humanos que generan hijos más poderosos. No, no, no. Está mejor explicado que eso, ¿vale? El motivo por el que la hija de Shindo puede derrotar a Zazuhina si lo analizamos un poco más no es porque sea la fusión de ambos porque realmente el cuerpo de un asintrópico eso no me gustó, ¿vale? Porque el cuerpo de un asintrópico es un cuerpo humano. Ellos pueden generar ellos pueden cambiar la materia ellos pueden controlar todas las leyes del universo ellos crearon el universo las galaxias absolutamente todo. So, generar un órgano reproductor que tenga un hijo generar un cuerpo físico biológico que tenga un hijo para ellos es algo así tan sencillo como esto entonces es posible que pudieran tener un hijo. ¿Los seres asintrópicos tienen genes como para poder generar un hijo? No lo sé. Quitando esta parte biológica eso sí que podría ser un fallo de la serie el hecho de que esta chica pueda derrotarle es porque ella como fusión de un ser asintrópico y un ser humano no es que tenga más fuerza sino que tiene conocimiento de ambos universos. Ella, hija de una madre asintrópica tiene todo el conocimiento que tenía Zazuhina sobre el universo asintrópico incluso lo controlaba mejor que él, como dice pero con padre humano y habiendo crecido en la tierra criado por humanos tiene todo el conocimiento del mundo humano de la humanidad del universo este. Es un universo que Zazuhina no podía controlar para nada por eso es tan lento, reservado patoso a lo largo de toda la serie ¿vale? Es totalmente normal que con ambos con el conocimiento porque todo lo que importa en esta serie todo lo que importa a un ser asintrópico es el conocimiento para ellos el conocimiento es poder si conocen una ley pueden modificarla a gusto esta chica podía modificar ambos universos ambas dimensiones ya no universos ya entre universos y dimensiones se me está tirando la pinza lo cual nos hace pensar y me gusta terminar el vídeo así porque si un ser asintrópico como Zazuhina estaba obsesionado con la información llegó a este universo con ansias de encontrar esa información de devorarla ¿vale? era su único objetivo en la vida y la hija ha nacido ya con ambos conocimientos y se ve es un ser humano que no muestra ni el más mínimo sentimiento o sea cuando le pasa eso a Sindo a su padre no muestra ningún sentimiento luego abandona la madre y se va por ahí vete tú a saber dónde esa personalidad de que es un ser superior tanto a los seres asintrópicos como a los seres humanos los conoce a ambos entonces la pregunta que acojona es o sea ¿qué buscará un ser tan superior que tiene conocimiento sobre las treinta y tantas dimensiones que no tiene ese objetivo en la vida? pensadlo o sea que no tiene hu o x